Bien, ahora una excelente noticia para el mundo emprendedor. Está con nosotros Mara Seminario, gerente general de la Fundación Romero. Ellos están próximos a realizar la convocatoria, de hecho ya está la convocatoria, para que jóvenes participen del concurso para quitarse el sombrero. Mara nos va a explicar en detalle de qué se trata esta iniciativa que premia ideas de alto potencial con dinero para ser ejecutada. ¿Cómo estás Mara? Buenas noches. Bruno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir aquí al programa. Cuéntame por favor sobre esta iniciativa para quitarse el sombrero. Este es el tercer año que Fundación Romero convoca a estudiantes de estudios superiores en universidades o institutos técnicos a que presenten planes de negocio. Fundación Romero tiene un fondo de 500.000 soles para dar capital y que inicie los negocios. La convocatoria ha comenzado el 1 de abril, está dividida en tres etapas, y el último día, el día de la premiación, es el 17 de octubre. El 17 de octubre. Mientras, digamos, entre abril y octubre lo que ocurre es la evaluación de los planes. Mira, esto tiene tres etapas. La primera etapa es intrainstitucional. ¿Qué quiere decir? Que dentro de cada institución educativa, los jóvenes postulan sus planes de negocios. De allí, un comité interno elige a los mejores para ir a la siguiente etapa, que es la etapa regional. ¿Cómo veis? En cada región, un jurado elige a los que representarán a la región para la gran final, que es en octubre y es a nivel nacional. El año pasado tuvimos 97 planes de negocio en la etapa final. A partir de 4.000 ideas de negocio que presentaron 12.000 estudiantes de 193 instituciones educativas de todo el país. ¿Qué es la etapa de la región? Esto es un huracán de propuestas emprendedoras. Sí, es bien interesante porque el año pasado ya hemos visto una diversificación de la propuesta. Y la diversificación no solamente en el tipo de las ideas. Primero, en la participación de programas académicos, de carreras, que no son tradicionalmente de empresas ni de economía. ¿Han habido gente de ingeniería, ha habido gente de ontología, ha habido gente de programadores, ha habido gente de técnicos agrarios. ¿Cuántos son hacer mermelada de una fruta tropical? ¿Cuántos son hacer un hostal y cuántos usar tecnología? Hacer un hostal, ninguno. ¿No hay? ¿No hay turismo? No, no, no. En turismo hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el año pasado hemos premiado... No entremos pues, no entremos a la categoría. Ya, en turismo hay un sobrevuelo. Ya sea un sobrevuelo. Yo creo que en esa línea van el 25% de los plásticos. Ya. En la línea de gastronomía que fue en el 2012... Mermelada, galletitas, con puntitos de aguas. Cupcakes. No sé. ¿No? Que además, quiero decir, pero yo quiero destacar un tema en esto. Nosotros no estamos premiando solo la idea. O sea, valoramos mucho la innovación en la idea. Pero este es un concurso de planes de negocios. O sea, que no basta con tener una idea original, sino que hay que aterrizar el plan en una viabilidad. Ya. O sea, se premia el plan de negocios. Porque hay gente que me dice, sí, que mi idea... Sí, ok, me parece estupenda esta idea. Pero hay que hacer el esfuerzo de aterrizarlo en un plan de negocios. Ok. ¿No? Eso es lo que es el premio. ¿Uso en tecnología? En tecnología sorpresas muy bonitas. Yo creo que 20% sorpresas muy interesantes de sitios inesperados. Ah, sí, ¿no? Sí. De hecho, han habido tres premios en tecnología. Una plataforma para prepararse para las universidades de la Universidad de San. Y han habido dos de desarrollo de aplicaciones que son de la Aretra. Los dos premios, coincidentemente, en desarrollo de aplicaciones, me decían ayer, por ejemplo, en la oficina, que estamos obteniendo más información, que los chicos de Loreto, un equipo, han vendido la aplicación en Chile. Ah, muy bien. Entonces, ya estamos dando y estamos viendo resultados, ¿no? En el tema de tecnología de desarrollo, su aplicación, etcétera, yo creo que hay propuestas interesantes y este año esperamos que se incremente. Otro rubro que también nos ha sorprendido es el tema de servicios. Por ejemplo, uno de los planes premiados es del Instituto Técnico de Otusco en la Libertad, que proponía la creación de una empresa de servicios agropecuarios para ayudar a los campesinos de la zona a ser más eficientes en sus embríos y en la crianza del ganado. Es muy interesante, muy adecuado a la realidad de las regiones, ¿no? Por supuesto. De las mismas regiones deben saber las soluciones. Exactamente. Y eso te muestra cómo va evolucionando en la visión del emprendedurismo en el Perú. O sea, del emprendedurismo del 80 y del 90, que era un emprendedurismo para enfrentar las crisis, hoy día ya tenemos a chicos que analizan propuestas dentro de un marco de oportunidad de la economía y con la particularidad de la economía de cada región. Claro, ojalá que puedan ser propuestas sostenibles, ¿no? Que sean emprendimientos dinámicos, ¿no? Que se ven en el tiempo que puedan generar requisa, ¿no? Que puedan crecer. Bueno, y esto que me dice Bruno es muy importante y es la principal razón por la que el Grupo Romero... La pregunta siempre es, ¿por qué el Grupo Romero, a través de Fundación Romero, apuesta como su responsabilidad social corporativa por la promoción del emprendimiento juvenil? Bueno, el Grupo Romero, que hoy es un gran conglomerado empresarial, es el resultado de un emprendimiento hace 126 años, cuando llegó a Catacaos, que es en la ciudad, exactamente, a Don Calixto Romero Hernández, y emprendió la exportación de sombreros de paja desde Catacaos hacia Europa, hacia Estados Unidos. Entonces, en esa claridad de ver que 126 años tiene un posicionamiento muy importante dentro de la economía y del mundo empresarial peruano, es que el Grupo Romero apuesta por estos emprendimientos y ojalá podamos premiar o estemos dando origen a algunos grupos económicos de futuro. Ojalá, por supuesto, así empiezan todas las grandes, los grandes desarrollos empresariales, ¿no? Sí, sí. Mara, ¿cuándo es el concurso? ¿La convocatoria me dices que ya empezó? La convocatoria comenzó el 1 de abril y la primera etapa también el 11 de julio, que es donde se inscriben los planes. A partir de allí ya no se inscriben más planes. Y se evalúan solamente. Exactamente, ya comienza la evaluación. Y la presentación es muy fácil porque también existe mucha duda sobre eso. En la página web www.pqs.pe hay que entrar, hay que inscribirse y la presentación del plan de negocios se hace en base a un formulario, un formato que está en la página web, un formato amigable donde se va colocando la información. Correcto. Y en cada etapa se va requiriendo información adicional que vaya perfilando el plan. Excelente. Y entre ellos son 500.000, ¿para un solo ganador? No, 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 no. Los que tienen 2.000 es un fondo y eso se asigna de acuerdo a las necesidades de los proyectos. Ok, o sea, si hay un proyecto que necesita 30.000, gana 30.000 y si hay otro que necesita 200, ¿puede ganar o hay un límite? Mira, lo hacemos en una evaluación conjunta, ¿no? Vemos el conjunto, el número de proyectos, la viabilidad de los proyectos y lo vamos dimensionando. Muy interesante. Ojalá pues que surjan, como dices tú, grandes emprendimientos. Yo creo que sí, porque he estado yendo para muchas regiones para presentar el concurso y la gente está muy animada. Y como bien me preguntabas cuánto es el porcentaje, cada vez tenemos una variedad más amplia en propuestas y en participación de disciplinas profesionales, ¿no? Excelente, excelente. Esa es la forma, Mara. Bueno, los felicito. Les deseo mucha sorte en esta tercera o cuarta edición. Tercera edición. Tercera edición de Para quitarse el sombrero. ¿Este sombrero está de un lado de un cromero o no? Bueno, tiene como una doble lectura, ¿no? Primero, porque está en la página web también explicamos por qué se llama Para quitarse el sombrero, porque tiene que ver con la historia, porque nosotros consideramos que la historia de don Calixtor Romero Hernández es una historia para quitarse el sombrero. Y porque consideramos que los chicos que emprenden y que hacen el esfuerzo también son historias para quitarse el sombrero. Esa es una doble connotación. Perfecto. Muy bien. Los felicito. No, no, gracias a ti por la invitación. Gracias. Mara Seminario es gerente general de la Fundación Romero y estuvo aquí anunciándonos el concurso para quitarse el sombrero, una propuesta que incentiva el espíritu emprendedor, la creación de nuevos negocios con altas dosis de innovación. Esperamos que así sea en esta oportunidad y en las que siguen. Nosotros aquí volvemos, señores, tras la pausa. Gracias.